Bueno, hay que quedarse con uno, porque me quedaría con varios en la provincia de Nacete, pero sobre todo me quedo con Alcalá del Júcar, porque por cercanía también a donde vivo, porque yo soy de un pueblo, me gusta mucho visitarlo, además tiene muchos rincones que seguro que muchos no conocen, que se quedan en lo típico que conocemos de Alcalá del Júcar, que es un castillo y un puente, así que yo recomiendo mucho ese sitio. Si tuvieras que recomendar... Igual de Milla las sierras, Sierra de Segura, Sierra de Alcalá, no sé, ahí nada muy bonito, bueno, Alcaraz también, que es quien es de voto, pues también tenemos el altuario de la Virgen de Cortes, que es muy bonito, también es zona de peregrinación, que todos lo visitan, y pues sí, me iría para la sierra seguramente. Bueno, pues nos relajó un poquito la pandemia, que ya podíamos movernos por la provincia, que visité a Ina, precisamente con una amiga, y bueno, quisimos entrar a visitar a la iglesia, decidimos abrir el portón grande de la iglesia para salir de ahí, en vez de salir por la puerta pequeñita, abrimos el portón grande. Y fue, bueno, como sonó en esa iglesia, retumó todo en mi cuchara. Sí, porque de Albacete mi rincón favorito, el pasaje Rodale. ¿Y de la provincia? Y de la provincia, pues me gusta mucha Ina, está muy bien, la cara de Júcar, hay varios pueblos que me gustan, que son muy acogedores. Hay varios, que le diría, ¿sabes? Es decir, en este o el otro, hay varios, ¿sabes? Como te digo, hay muchos muy bonitos. A ver, te quedas sorprendido por seguirla, no sé, a cualquier pueblo, y ves la cantidad de gente que está haciendo, que no te lo imaginas, ¿sabes? La gente que va a ver, todas esas cosas. Y tienes aquí mismo Chinchilla, que también está muy bien, ¿sabes? Es una casa rural. Pero, ¿en qué sitio? ¿En, no sé, Alcalá, en Cuenca, en Ciudad Real? En Toledo. Pues para mí la provincia de Albacete ha sido un descubrimiento, ya que soy de fuera, y podría decir muchos lugares, Alcalá del Júcar es uno de los más conocidos, pero hay otros, pues como Aina, por ejemplo, que también sorprende, y mucho, sobre todo, teniendo en cuenta la llanura manchega, y, por supuesto, Osa de Montier, con las lagunas, que también creo que es un lugar muy recomendable, y especialmente me gusta Chinchilla, quizá por la cercanía de la ciudad, que cambias de aire y de ambiente, pues en muy pocos minutos, y también un municipio muy sorprendente, aparte de Bogarra, y hablando de paisajes y de naturaleza, pues la Ruta de las Esculturas, que aúna todo esto, aparte de la cultura y de la originalidad. Y es verdad que cada vez que vienen personas a visitarme, familiares y amigos, hacemos una ruta bastante similar, pues, Yeste, Río, Par, zonas también muy recomendables, y nos ocurrió que en una de esas primeras visitas veníamos con un familiar que estaba en silla de ruedas, y en Alcalá del Júcar, pues nos costó bastante visitar el municipio por cuestiones obvias, por las cuestas, fue de las primeras veces, no sabíamos que tendría tantas cuestas, y, valga la redundancia, nos costó un poco, pero al final pudimos ver el pueblo en todos los plenos. Invertiría ese dinero en ir a comer algunos de los restaurantes que cuentan con Estrellas Michelin en nuestra provincia, y tengo ganas especialmente de visitar Maralba, en Almanza, así que sería una buena inversión.